¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un pastelito de brownie O sea, es el brownie más fácil que vas a ver en tu vida Y con ingredientes bien facilitos de conseguir Ay, siempre digo esto, parezco disco rayado Pero ya saben que aquí se trata de todo hacerlo súper fácil Y lo vamos a decorar en forma de un pinito navideño Y aquí vas a dejar fluir tu imaginación Porque tú lo puedes decorar con los colores, con los dulces Con las cosas que tú quieras Así que quédate viendo este video para que sepas cómo hacerlo Solo vas a necesitar estos ingredientes Abajito en información te los dejaré todos escritos también Primero, primero, primerito que nada Aprende tu horno a 180 grados centígrados Para que se vaya calentando Y en un tazón mezcla primero la harina Junto con las chispas de chocolate Y esto te servirá para que cuando hornees el brownie No se te vayan hasta abajo las chispas Después se agrega todo lo demás La pizca de sal El polvo para hornear Azúcar, cocoa en polvo Mezcla un poco Y ahora sí agrega todos los líquidos El aceite, los huevos Y la vainilla Y solamente mezcla y mezcla Hasta que veas que todo se integró muy bien Y puedes usar un molde como este ya en forma de arbolito de navidad Como es de silicón está bien padre porque no necesita papel encerado Solo aceite o mantequilla y harina Y súper fácil salen Y de hecho es una de las cositas hermosas que estoy sorteando en mi haul navideño Ya participaste Corre a ver ese video Pero como yo sé que muchos no tienen un molde así Puedes utilizar un molde de aluminio o cristal como este que todos tenemos en casa Poco no Ponle un poco de aceite Puede ser normal o en aerosol Encima papel encerado cortado a la medida Ahora sí agrega toda la mezcla deliciosa Emparejala con una palita Y mete horneal a 180 grados centígrados por 25 minutos aproximadamente Te enseñaré un tip Un brownie nunca debe estar completamente cocido Estará listo cuando metas tu dedo y se quede marcado Pero si se te regresa la marca del dedo Quiere decir que ya está demasiado cocido Sácalo y déjalo enfriar Esto necesitas para decorarlo Puedes hacer mi receta de frosting de queso crema que te dejaré abajito Solo que metelo al refrigerador unos 30 minutos para que esté firme O también te dejaré el de frosting de mantequilla Solo que ese está un poco más dulce Pasa una palita por toda la orilla para despegarlo más fácil Voltealo Dale unos golpecillos para que se despegue Y dibuja y corta un arbolito en hoja de papel Para que puedas cortar el brownie guiándote con esa medida Cubre con una ligera capa de frosting verde Pero deja el tronquito café sin frosting Después agrégalo a la manga pastelera con la duya número 21 Y vas a empezar a presionar de esta manera en dirección como hacia abajo Para ir formando todo el pinito Se ve bien padre este efecto, ¿verdad? Por último aquí deja que fluya tu imaginación Y decora con los dulces y tus colores favoritos Y acomodarlos de la forma que tú quieras Es más, si nunca has decorado un arbolito Este será tu oportunidad de hacerlo Y listo Se ve súper lindo, ¿a poco no? ¿Y cómo me salió el postre? Especial Si no quieren aventarse todo el show de ponerse a decorar Y que no, que flojera De verdad, hagan la receta de este brownie Está buenísimo A Charly a mí nos encantó Y porque tiene chispas de chocolate No hombre, está... Luego, ¿saben qué? Queda como esponjocito ¿Verdad mi amor? Le encantó Diles que te encantó Siiii Si eres nuevo, suscríbete, regálame una manita arriba Y si te animas a hacerla, tómate una fotito Así como le hicieron todas estas personitas Acuérdense que les dije Quiero ver sus fotos que me estén mandando De todas las recetas que hagan esta Navidad Y con quien sea que las hayan hecho Mándenmelas para que ustedes también salgan en este video Así como todas estas personas Ya saben que me mandan sus fotos o me etiquetan Por mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter o mi Snapchat Y por ahí estoy Diciéndoles todas las cosas nuevas que va a ver aquí en el canal Y están pendientes unos cuantos videillos que yo sé que les van a encantar Y pues nada, yo me llamo Gris y nos vemos en el próximo video Bye Y lo vamos a dejar Bye